La dieta, usted también que está a dieta, ¿qué podemos comer, Cama? La mitad de la porción normal que se come, o si puede menos, menos. ¿Por qué no podemos comer? Porque estamos a dieta con... Ay, se me olvidaba, verdad. Vaya pregunta, ¿cómo se sienten después de la reunión? Bien. Con miedo, con miedo... Pregúntele a este, porque estaba bien poniendo atención a los hijos. No, a pesar de que el anime me estaba muriendo ahí. ¿Y qué, Ana, con vos? Como tres veces te dormiste. Yo como guaviaba. Mire, le tomé una foto y un video. Yo también le tomé una foto. ¿Y dice que ahora ya duermo con la boca abierta? Yo sé que he dicho que duermo con la boca abierta. Siempre. ¿Hasía más fácil? Mire, camarada. Qué bonita me veo. Qué bonita me veo, chica. Mamacita linda. Igualita la boca de... Mire cómo roncaba. Ah, no, esto no es. ¿Quiere escuchar? Uy, la. A ver, yo voy a enseñar cómo roncaba, mire. Qué bonita me veo. ¿Qué? Yo he acercado la cámara. Hasta roncaba, qué barbaridad. ¿Está mandando yo le grabé para acá ahí? Pues sí, vaya, pero a pesar... Aparte de la anemia... Si quieres un poquito más, sí, pero... A pesar de la anemia y que le provocó ese sueño interminable... Sí, todavía no. Es el diablo, eso. Ajá. Ay, no, el diablo. Metido. Ajá, pero... Me siento con miedo. No, yo me siento como... Ajá. Hay que solo el diablo. Un poco aliviado porque como que ya estamos resolviendo un poco malas cosas y con nervios a la vez. Porque imagínate, o sea, como usted dijo, hemos tenido eventos, pero solo de 300 máximos las personas. 500, 700, por ahí, pero nada que ver con esto. Yo, bueno, en mi caso, yo de 3 porque no he estado en nosotros. Sí, ajá, no he estado en nosotros. Y ahora es como que tener 5 mil o más personas va a ser demasiado. Sí, aguantamos. Sí, aguantamos. Mira, gracias a Dios que nos ha preparado a estos tres hermanos que nos están apoyando. Y que ellos, y que ellos tienen experiencia. Aparte de eso, van a buscar a más personas que nos ayuden. Porque, y que ya han estado... Y darle gracias a Dios también porque vamos a tener apoyo y no solo ellos, sino... Es que siempre tenemos apoyo. No, pero es que apoyo es el que sirve. Ah, apoyo, es el que nos van a apoyar. Pero... Cuando viene el último, el último... Hermano, el pastor, ajá. Él sentía más seguridad, él más. Sí, es que como que él es de los contactos, el más de la experiencia. Y que nos hizo ver las cosas como son. Nos habló de la realidad, prácticamente. Sí, porque el pastor es que son 3 y cada uno de ellos se dedica a... Prácticamente, vaya, sí, exacto. Sí, es un equipo, prácticamente. Pero, y también es lo bueno que tienen diferentes puntos de vista. Porque, por lo menos el primero era como nosotros, va, pero el otro que vino del último. Vino a hablar. Y nos dijo la realidad de los que les pasó. Porque fíjense que, ajá, la experiencia que toco ahí. Pero fíjense que quizás fue como, como les diría, como que nosotros, ah, chivo, 5.000 personas. Ajá, porque traigo. Nosotros con la ayuda de ellos y todo, lo vamos a llevar a cabo, va. Pero ahora, como él nos habló y nos dijo la realidad, prácticamente, estamos hablando de dos eventos en uno. No es solo uno solo. Tenemos que acordarnos que el de los niños es punto y aparte. Entonces, estamos hablando de dos eventos en un mismo día que tenemos que preparar. Tenemos que, uh, es que una infinidad de trabajos que quizás, como dijo él, ustedes no tienen ni idea de lo que cuesta. ¿Para cuántos niños, más o menos, imagínense, un evento? 2.500, 3.000, hasta 4.000 pudieran venir. Y nos volvimos locos la vez que, eh, que nada nos puede regalar. Ajá, oí, eran como, como 100 niños menos, eran como 60. Y estos dos brutos no podían lidiar con ellos. Y, entonces, me decía el pastor, pero un niño que había por vivo quería otro juguete. Sí, sí, sí. Y la madre también le enseñaba que fuera a pedir otro juguete. Y nada ahí va a darles también, como salir de nuevo. Entonces, como nos dijeron, no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Todo es imposible. Tengo que rendirse. Como él pidió, fe es lo que tenemos que tener y esa iniciativa y tener siempre los ojos fijados. Y una mente positiva. Así es. Así es de que, sí, también pedirle a Dios por fuerza. Energía y el ruptomo. Porque todo salga bien. Nuestra mente tiene que estar positiva. Yo ya veo todo eso y me enfoco nerviosa. Yo sacando un día voy a ser como pey, moña, mo' puner. Práigamente, bueno, si es posible, quizás lo que tenga un poco más de presión, los que van a ensayar, por ejemplo, desenfocarse de otras cosas. Y en mi caso también tengo que, tengo que... Cuando él se puso estar diciendo esta realidad, la verdad es que... Se sintió como que nos despertó un poquito, va a decir esto, entonces... A mí sí me despertó. Tal vez en qué nos estamos metiendo. No, 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 eso no. Ahí sí no, Chele. No, ajá. No, tal vez no en qué nos estamos metiendo, sino que preparémonos mejor para los que estamos metidos. Eso sí, no. Sí. Si nos metemos algo así, tenemos que prepararnos. Exacto. Y que, gracias a Dios, sí, y que gracias a Dios contamos prácticamente con, a partir de hoy, casi dos meses. Que al final vamos a sentir que fue muy poco tiempo. Aparte tenemos el evento también del Miss 4K, que también lleva su preparación y todo, ¿verdad? Yo por eso le dije a usted que... No, es que de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. No, no, sí, pero eso hubiera sido descuento. Y aparte que... De que podemos, podemos. Sí, es que eso no es bueno. Sí, o sea... Pero es... Nosotros... No es la gana de nosotros de ponernos positivos siempre. Esto nos va a salir bien, primero Dios. Sí. Y aparte que no hay nada más bonito que estar en la presencia de Dios. Así es. Bueno, yo iba a la iglesia, pero a veces uno cuando es joven va... Estas bichito te llevan, pero como dice la palabra que instruye al niño en su camino, cuando ni la viejo no se apartará. O sea, que vos sos como yo. Que de pequeño íbamos a la iglesia. O como la mona. O como la ella. O como el que más. Echelle, Echelle, Echelle. No, pero Echelle todavía va. ¿Y vos también íbamos a la iglesia? Pero Echelle. De pequeño. Yo en la católica a mí me daban las cositas de ofrenda. Y me vestía de blanco y de una espalda negra. Y yo andaba... La ofrenda. Nita, yo andaba de eso de pequeño. Pero sí, como dijo Kevin, bueno, la Biblia lo dice. Que instruye al niño en su camino. Y pues ya de viejo no se aparta de él. Nosotros no nos hemos apartado. Siempre estamos ahí. Nomás de que tal vez a un ladito. Están baleando tal vez. No, bueno, como decíamos con Kevin. Cuando se presentó y todo. Me dijo que también tenía principios cristianos. Y la verdad que eso, bueno, pues no somos santos. Porque yo ni de santo nada, ¿verdad? Y ni de nombre, ni a la S llego, la verdad. Pero la verdad es que siempre seamos como seamos. Tenemos que reconocer que estamos acá. Y tenemos lo que estamos. Porque hay alguien que nos ha regalado. Y ha tenido a bien que estemos acá. Dios siempre nos escucha. Seamos como seamos. Exactamente. Y sí, lo que tiene la Yeni, tiene razón la Yeni. Que a pesar de cómo nos portemos de mal. Como seamos de amagadecidos. Pero a pesar de eso. En un momento lo buscamos. Porque tenemos problemas. Porque tenemos dificultades. Y ahí está Él para respondernos. Para darnos la solución. Bueno, siempre le he pedido a Dios de forma diferente. Cuando así me levanto y todo. Y a veces se nos olvida pedirle a Dios. Pero hubo una vez. De que yo me arrodillé a Dios. O sea, me arrodillé una parte sola en mi cuarto. Un rinconcito. Lo que nunca había hecho arrodillarme. Y con unas grandes lágrimas. Pero lágrimas que de dónde me salían, no lo sé. Sí, sí. Pero Dios me escuchó. Y desde ese momento yo estoy agradecida con Él. Siempre he estado agradecida. Pero desde ese día estoy más agradecida. Sí, fíjense que aquel día, aquel día, aquel día, aquel día llegó la Yeni ahí donde mí así de repente. Y me dice, ya están recogiendo el dinero para el culto. Pues sí le digo que ya lo está dando, sí. Entonces yo pensé que alguien le había dicho a Yeni, yo quiero ayudar para el culto. Y salió de ella y me dice que yo quiero ayudar también para el culto. Y, joder, la sentí yo como. Igual cuando la Yeni le dijo que iba a dar los 500 dólares. Y que uno dijiste nada, pero que para otras cosas. Para otras cosas, ¿qué estás diciendo esto? Pero lo que es para Dios. Pero, ajá, y me extrañó cuando la Yeni, Jenny no le vas a decir nada. Pues, no, está bueno. Año nuevo. Uy, la. No, no tiene nada que ver. Es un agradecimiento, la verdad. Y como, bueno, yo, dicen, verdad, que a veces, porque tal vez hay personas que dan algo para decir, ah, porque voy a dar, voy a recibir más yo. Pero no, la mentalidad de uno no tiene que ser así, al contrario, si uno lo da de corazón, si uno lo da de corazón, ahí es donde Dios. A veces nos ponemos a decir, no, yo he ayudado a Julano, a Sotano, así. Es cosa que yo digo que para qué andarlo diciendo, pues, sí. Y yo sé que ayudo, pero yo no tengo por qué andarlo diciendo, y las bendiciones de que me vienen, pues, Dios me las recompensa. Ajá. Independientemente de lo que sea, Dios conoce de tu corazón, si lo estás dando de corazón. Oh, no. Porque, o sea, podemos engañar a la gente, pero Dios no lo da. A nadie. Gracias, gracias, gracias. Siempre va a ir. Y si se encuentra, yo le decía, ok, Jonathan, ¿cuándo va a ser? Porque en mis pensamientos, en mis pensamientos estaba de que, o sea, íbamos a hacer un culto. Yo siempre le decía, Jonathan, ¿para cuándo? Y cuando usted me dijo, está en tal fecha, ay, qué largo está todo eso, de aquí, que sea. Si se acuerda, Dios. Es cierto, la Jenny siempre estaba pendiente de eso, pero me preguntaba, no, hombre, usted no se apone las pilas, me decía. Ok. Este, necesitaba alguien que vea para allá. ¿Cuál? Uno. Pero que coma rapidito y que, uf. ¿Se acuerda cuando gané aquello? Pero si no, decirle que deje, no pasa nada. Sí, sí, no pasa nada. Ajá. Yo le dije a Pey, vaya. Yo, ¿cómo? Tanto le dije a Pey, es para, para, para esto le dije. ¿Qué va, hermano? Y tanto para los demás. Le dije, gracias a Dios, pues, Dios me bendició con eso que gané. Pues, le ayudé a la persona. Y, pues, me siento agradecida con Dios y, ya quisiera que esto, ya, ya esté. Ajá. Pero cuando estemos ahí una semana antes, ah, ¿por qué no pudimos más tiempo? A ver que vamos a llorar y ya. Porque, es que, o sea, es un evento grande y la magnitud significa prepararnos más. No, 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 ni por cerca, no. Y vamos a empezar de, o sea, como le digo a ellos, pudimos haber hecho un culto de 300, 500 personas, que o nada. Pero, algo pequeño. Pero, la verdad que, como quien dice, las aspiraciones tal vez son altas, pero con la fe en Dios de que la vamos a llevar a cabo, pues. Porque, fíjese, fue yo trabajando en el tiro. Y con pocas personas, tal vez no pasaba de que 300 personas, ¿no? Pero también es muy pesado, porque tres días de levantarse a las 5 de la mañana, a bañarse, a prepararse. Uno es servidor, va. A prepararse, porque el desayuno a las 7 tiene que estar servido. Esteban, o sea, sea como sea, el desayuno debe estar a esa hora servido.